Ah, ay, suéreo. Ah, come on. Bastamos nunca hablarnos de amor, quedamos en alejarnos mejor. Me llamo cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior. Come on. Así que tú te vengas todas estas veces en un gol. Quiero decirle, le doy mi loli pa 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 pa. Si me vuelve loco, se chupa pa 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 pa. Se moja, ella va a adicionar. Pa' tu nujo y una pistola que se bla bla bla. Ella decía, le di mi loli pa pa' que ella le chupa pa pa pa. Se moja, ella va a adicionar. Pa' tu nujo y una pistola que se bla 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 bla. Te, 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 yo se lo metí, piche. Le di tanto bicho que hasta le embiche. No quería la leche, yo la boca, la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Yo te pienso mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Te le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y to' los pantichan. Ella decía, le di mi loli pa 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 pa. Me vuelve loco, se chupa pa 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 pa. Se moja, ella va a adicionar. Pa' tu nujo y una pistola que se bla bla bla. Ella decía, le di mi loli pa pa' que ella le chupa pa pa pa. Se moja, eso y abajo le suena. Pa' tu nujo y una pistola que se bla 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 bla. Te, 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 yo se lo metí, piche. Le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca la leche. Ella quería un polpillo como siete leches. Es que se lo metí, piche. Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca la leche. Ella quería un polpillo como siete leches. La dominican llegó con el puertorrican. Las envidiosas todas mordidas la critican. Ella no tira bullies como quiera, todas se pican. Quieren aplicarle, pero no la aplican. Le doy bomba al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le di una G1. Aún ella sabe que la quiero. Desde que lo operé, la hijueputa se cremo de lo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo cien polvo semanal. Cuando yo te pillan cuatro más mi duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Ángel. En Dominica en República. On mi body. Viña colara en my hand. I'm chilling. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' todos los tigres en la gran manzana. Pa' los body con los dominquetos somos panas. Demo en la bucana con la mamá Juana. I'm on. Everybody go to the discotec. Did you? Stop that check. La chimbita a saber dónde están. Que peleen la nalguita como Chin Chan. Se sientan en la silla del huracán. Viper, Viper, no confíen na'. Ey. Hoy estos verdes son de botegas. Me llega a la casa. Fue ser mi entrega. Carolina, Tata y Marcela. Toda boutique, yeah. Toda marguiela. Uy. Toda. Caen. Domino. Hoy es viernes. Van pal club. They are shiny. Hoy tienen show. Son ellas las que hacen el gol. Ey. No hacen fila para el VIP. Todos los tacos, las tenis de Louis V. Ellas llegaron, sorneras en SUV. Todas caras, diamantes, anillos rubí. Ey. Todas las babies llegan al party. Una paisita, otras de Cali. Otro vlog exótica Miami. Todas los gatos buscando la mami. Todas las babies llegan al party. Una paisita, otras de Cali. Otro vlog exótica Miami. Descubriendo la mami. Todas las gatos buscando la mami. De ¡Suscríbete al canal! 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 Y es que tu pai no te quiere conmigo Seguro piensa que yo me jokilo Será porque te busco en el kanam Dile que se quede tranquilo A ti te gusta el reggaetón Y también pasa la cabrón Baby, cuando te lo metí También metí el corazón Dale, no, dale Detrás de mí tengo una pala Pero como tú no es iguales Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cabrón que te queda se te echan el Tú te lo quitas, tú yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Mira lo rica que te ve Yo te maltrato solo si estás al revés Lo cabrón que te queda se te echan el Tú te lo quitas, tú yo te lo voy a poner Lo que tú eres mi bebé Amor de psiquiatría, tú es de loco Me pusiste en el foco, pelo rizo La baby es caviar y la poe de risotto Si tú quieres viajar por el mundo y ser mi copiloto Ven, pégate a mí, te pegaste en la loto Explota la tarjeta al pin que le puse tu circo Uso que me hackeo cuando activo a todos los chicos Me corre cuando chingamos y de fondo pone mi disco Después de terminar los polvos vamos pa' la disco Trae Don Julio reposado Que hoy me siento con suerte y me toca tirar los dados Mami, el polvo ya está confirmado Si en la cama quieres guerra sabes que soy el soldado Si preguntan por lo nuestro ya dicen que es complicado Chingamos y te despeluzo, te costeo el alisado No me importa con quién estuviste en tus tiempos pasados Obviamente eran los equivocados Baby yo soy el que es To' este dinero pa' gastarlo junto ¿Tú quieres el paté? Si, pa' que brille mami, te lo endiamante Chingando me ganaste el primero Pero el segundo te lo empate ¿Qué? Y es que tu pai no te quiere conmigo Pienso que yo abrigo con Kilo Dicen que soy pandido Dile que sin mí este mundo no te hace sentido Dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío, yo fui tu abrigo Esto es real y Dios está de testigo No importa lo que digan pa' Miami conmigo Mira lo rica aquí te ve Yo te maltrato solo si está al revés Lo cabrón que te quede se te echa en él Tú te lo quitas todo y yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Lo cabrón que te quede se te echa en él Tú te lo quitas todo y yo te lo voy a poner Tú eres mi bebé Acelera Se pasa rompiendo la disco y ese juri ya tiene Todo el mundo le tira pero con ninguno ella quiere na' De las puñetas, ma' Tú estás rico, estás completa Y tienes todo lo que me incita a pecar Y es que tu pai no te quiere conmigo Seguro piensa que yo me busquelo Será porque te busco en el canal Dile que se quede tranquilo Dile a tu madre que no la coja conmigo Que tenía frío, yo fui tu abrigo Esto es real y Dios está de testigo No importa lo que digan, pa' Miami conmigo tú te veas Lo, 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 nai Estamos lunai, treinta y una miga y Nos tiramos el dos pa' dos a ver qué pasa Gaby Music Gaby Music Red Jedi Los Marcianos Dime Río Yes, yes, oh Nosotros no somos este planeta, no somos seres sobrenaturales ¿Qué? Si este coche afuera Saben que si voy con los niños no dan problema Tu novio se cree maliante pero aquí si hay candela No te vas conmigo y si se entera Pues Dios mío que pase lo que Dios quiera Pero que pase, juro que lo soñé Vamos pa' donde no se ve Tu vestido rojo está tirado junto a mi retro tres Te gustó, yo noté que eres mía Dile a él Mejor que no se entrometa Porque no va a acabar bien Porque no va a acabar bien Si se mete se lo lleva, ¿quién lo trajo? Dile que yo nunca me relajo No, pussy, rosita, dale otra abajo La voy a romper como el que hay, no pa' el bajo Supe todo lo que quería, sincero, adivino Restaurante de lujo, mami, con el comellino El animal guaro sabe que yo no bebo vino Que me siento con león ese cabrón sin su padrino Ponte los tacos, saco famos, vamos pa'l centro a gastarlo Jordan retroca, ves que piso el asfalto Si te escribes sabiendo que estás conmigo Se va a caer pa'l suelo como cerrado Contra el respaldo del copiloto Si aparcas yo sé que tengo que sacarlo Y que pase lo que Dios quiera Pero que pase, juro que lo soñé Vamos pa' donde no se ve Tu vestido rojo y te tiro junto a mi retroca Me gustó, lo noté, que eres mía, dile Mejor que no se entrometa porque no va a acabar bien Porque no va a acabar bien Una noche Pa' mí eso es suficiente Dime si lo sientes Cuando moví un dolor, si mami o te sientes Un poco de whisky, los borrachos no mienten Por eso yo te creo cuando me dicen vente Pa' lloverte sin ropa Convertimos mi cama en el edén En tu cuerpo me tengas de rehen Y te duermen los besos que me han hecho Por eso yo no vuelvo a comerte Una foto sin filtro, ya yo la que he visto Y aún así te lo asomo Me esperas sin panty, me esperas en disco Ese culo no lo perdono Si somos, no somos, no tienes que decirlo Pero deja probarlo antes de irnos Miré pa'l cielo y tuve que pedirlo Pa' que de hoy no pasé Juro que lo soñé Vamos donde no se ve Tu vestido rojo está tirado junto a mi retroca Te gustó, lo noté, que eres mía, dile a él Mejor que no se entrometa porque no va a acabar bien Te seguí tú con el elcalde y con el Capitán Yandel Estamos saliendo del planeta Muevete así, como si nadie te viera Ese culo no está pa' cualquiera Muevete así, como si nadie te viera Ese culo no está pa' cualquiera Pero lo conozco de antes Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta más leante la shorty La más chivita de su corey Yeah, yeah Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta más leante la shorty Y eso es más excitante Si no hay sistema pa' la baby ya no sale Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta más leante la shorty La más chivita de su corey Yeah, yeah Ella no habla de amor, no quiere saberla Prefiere beber alcohol, cuidado te engaña Sabe de todo, ella tiene su maña Escucha una misma mañana Esa gatita la encierro, le agarro la nalga, le jalo el cabello Yeah, yeah Qué bonito se siente hasta que el sol salga, esta noche te entierro Esa gatita la encierro, esa gatita la encierro, la agarro la nalga, le jalo el cabello Yeah Qué bonito se siente hasta que el sol salga, esta noche te entierro Ah, María mi amor, qué rico Vemos una amiguita después, somos la gafas, un enfercho, si sabe Jeje, ah no Jeje Icon Junto al bendito Bajo Siempre bless Jeje, si sabe o no El espaldón Tome la come Tome la come Tome la come Gah Yeah, yeah Full Harmony Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Mezcla lo sensual, la calla y la finura Cuando quiere no disimula Hoy papá a la calle se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Suri Heavy, güey, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Ella está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, o falda pa' que se lo caje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Llegué con Jancy, con Charco, en un arrastro Trae más sustancias que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda Y las demás que sigan en中a Te da una juventud Yo voy a ser tu profeta, no me quiero en la puerta tuya Cuando te buscas cuando te mandigo, le digo, aleluya Es que nunca me voy a dormir ahorita Ya tengo que jugar un juego, la mamá triste Lo que no lo pego, no lo se me realiza No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver Deja de responder, si te quiero con placer No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver Deja de responder, si te quiero con placer No entiendo por qué tú bicheas Esa es la que no quiere, pero si se lo pongo lo que aquea Soy el que a tarde queda y hace la yeja El juguete oscuro pa' que no los vea Tú estás de la tonta, sé que este rey se te provoca Le gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos un par de copas Por ti yo voy al problema Ese tonto está que tema En la disco ella se la roba No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver Deja de responder, si te quiero con placer No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver Deja de responder, si te quiero con placer Veámonos una vez más pa' que vea como estoy ahora ma' win Ya sé que me extraña, ah, ah, ah Viniéndome en tu cama, ah, 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 ah Yo conozco tu cuerpo y como tú te mueves, vea así Sé que no sé amar, ah, 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 ah Pero al menos déjame intentar A ella la reina la patrona Luego pronta el tema, tú eres el jefe de esos sonyos Si uno no responde mi cabrona La ropa para coleccionas Pero verte juguetona Cárgame la cuarentona Sigue andar conmigo campeona Soy quien se lo estaciona Ten pelotos mirando del Amazonas Mientras su cuerpo con el mío se fusiona Sabes que también soy humilde Aunque tenga diamantes y un par de tickets, ah A ellos si todos los multiplique Lo que de mí hablen cuando me critiquen Están matando a los pesados El mejor está El más que suena Pa' que sepa Oye Melones Estamos haciendo millones On the shit Me pongan esta shit Tú soy Mami Nev On the shit Las promulaciones Mami Chor El mejor está Llamo El mejor está Llamo Tú Y T Gracias por ver el video. 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 Gracias.